La otra noticia importante del día es el colapso vehicular que se presenta en la calle 80, en parte a causa de la inauguración del Coliseo Life sobre este corredor vial. ¿Qué medidas anunciaron las autoridades para controlar el trancón? Estefania Valdonado, buenas noches. Rafael Televidentes, muy buenas noches. Precisamente nos encontramos a la entrada de este coliseo que el día de ayer ocasionó varios problemas en la movilidad saliendo por este principal corredor vial de la ciudad. Yo me encuentro con la mayor Milded, que nos cuenta un poco sobre cómo han sido estos controles de tráfico que están implementando para evitar más trancones en este corredor vial. Bueno, buenas noches. Decirle a toda la comunidad que la Dirección de Tránsito y Transporte, a través de la Policía Nacional, tiene en este momento más de 50 hombres en todo el corredor vial, desde Bogotá hasta este sector, que es el sector de la Regional de Tránsito de la Sabana, efectuando actividades de control y regulación que buscan que todos los asistentes al evento no generen afectaciones viales, que no parquen en sitios que no están permitidos y que el ingreso al evento no genere traumatismos en la movilidad. Bueno, recomendaciones para todas las personas. Este nuevo coliseo tiene una gran cantidad de espectadores que van a venir esta noche a este nuevo evento, pero recomendaciones para evitar que se presente mayor tráfico por este corredor. Bueno, indicarles el día de hoy se hizo una reunión con el Secretario de Movilidad de Cundinamarca, la Policía Nacional, atrás de la Dirección de Tránsito, los organizadores del evento, decirle que se cuentan con cuatro parqueaderos con capacidad suficiente para que puedan ubicar sus vehículos, recomendarles el uso del transporte público, de mirar cómo se organizan para que vengan varias personas en un solo vehículo, y sobre todo prever con tiempo la llegada para que tengan espacio y tiempo para parquear y para ingresar al evento. Bueno, Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos en City TV y precisamente de esas medidas que hablaba la mayor sección al tránsito de la sabana, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca también se pronunció enviando un mensaje a todos los capitalinos que vienen hasta el Coliseo Live. Ante esta problemática generada por los espectáculos que tienen lugar sobre la vía Siberia La Vega en la calle 80, que afectan el tráfico en este corredor vial, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca anunció medidas para evitar más trancones. Medidas como la presencia de más de 100 gestores de movilidad, incluyendo policía de tránsito, gestores de Bogotá y coordinadores del evento. Medidas como más de cuatro parqueaderos y más de 2.400 plazas para aparcar, y también la presencia permanente de grúas que estarán levantando vehículos que obstruyan la vía. Además, buscarán entre todos los entes de gobierno de Cundinamarca, Bogotá y los municipios aledaños evitar que esto se vuelva a presentar. Se han tomado medidas conjuntas para garantizar la movilidad por el corredor de Cayucenta y el tramo desde Villeta hasta El Rosal. Y desde la calle 80 con Avenida Boyacá realizaremos un recorrido para verificar si estos controles de tráfico funcionan para mejorar la movilidad en este corredor vial. Durante el recorrido desde el primer punto hasta este lugar, nos hemos demorado 20 minutos en una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, evidenciando que el tráfico continúa. Los conductores afirmaron que la movilidad sí mejoró. Bueno, sí, son muy necesarios precisamente hay tartancones y accidentes, ¿no? No, sí, está todo súper bien. Las autoridades mantendrán este dispositivo solamente para los eventos en este coliseo. Y estas medidas fueron tomadas después del llamado que hizo la alcaldesa Claudia López a todos los entes de gobierno, pues, para evitar colapsar la calle 80. Que por favor no nos colapsen la ciudad. Con esta súplica, la alcaldesa de Bogotá pidió a los dueños del nuevo coliseo Live trabajar para evitar aumento de tráfico en la salida de calle 80, tras la interminable congestión vehicular que se vivió durante el viernes y la tarde de este sábado. Organicen bien una logística. Es que no nos pueden usar la calle 80 de vía del concierto de ingreso a su parqueadero. Eso lo tienen que hacer dentro de su predio, no sobre la vía pública. Me ofreció sus excusas, dijo que se van a organizar, están empezando. Además, el nuevo ministro de transporte, Guillermo Reyes, pidió a quienes salen de la ciudad paciencia para evitar accidentes mientras se trabajan los controles de tráfico. Soportar los trancones, hacerlo, reitero, de una manera tranquila. Uno sabe cuando sale de nuestras ciudades y de nuestros municipios que la salida implica mucho tráfico y el regreso también. Hay que tenerlo presente, no hay que desesperarse. El desespero solo lleva a la imprudencia y a los accidentes. La Policía de Tránsito y la Agencia Nacional de Infraestructura Vial afirmaron que trabajan de la mano para que no se vuelvan a presentar este tipo de congestiones. Nos corresponde hacer una coordinación con movilidad, se hizo el día de ayer, pero necesariamente también nos toca incrementar el pie de fuerza para hacer esos maniores de tráfico que permitan que las personas que lleguen a estos eventos masivos, pues al momento de terminar, digamos, lo hagan con toda la tranquilidad. Lo que se va a hacer es entonces un trabajo articulado con la alcaldía de Bogotá, con la alcaldesa Claudia López, con el propósito de identificar ahora que se inaugura este centro de espectáculos, cuáles serían las formas para evitar este tipo de situaciones. Por el momento el problema será manejado desde las entidades de tránsito y no se tomarán acciones de restricción por esta salida de la ciudad.